Música Muy buenos días mis queridos amigos agradecidos de estar con ustedes nuevamente para darles información candente del mundo TIC y cuando digo candente me refiero a por ejemplo a que en grupo CBA siguen rodando cabezas el mayorista terminó el mes de junio finiquitando a varios de sus empleados de distintas áreas y el caso más sonado es el de Arturo Mendoza quien tras una larga trayectoria en la compañía fue relevado del cargo de director de sucursales nadie sabe y nadie supo las razones que llevaron a la empresa a prescindir de colaboradores que por años habían ocupado sus puestos, pero se especula que es parte de la reorganización que lleva a cabo Eduardo Coronado en la división de mayoreo el atorón en el que se encuentra la situación entre Adolfo Mejía y Oliver Miranda, principales accionistas de grupo CBA, podría comenzar a cobrar factura en las ventas de la compañía algunos canales clientes del mayorista confiesan haber suspendido las compras que realizan a la empresa hasta no ver clara la situación valorando la amistad y relación personal que tienen con Mejía y la que tuvieron con Fernando Miranda y yéndonos para otros temas de aquí en adelante pónganse muy truchas porque ahí les va información varia por ejemplo a toda capillita le llega su fiestecita y no tarda en armarse el borrote contra los miembros de cierto consejo de empresarios en tecnología y les voy a decir por qué secretarías de estado recabaron ya información de sus actividades y conformaron sendos expedientes que les permitirán fincarles responsabilidades por las acciones contra el erario público que realizaron en administraciones de gobiernos anteriores y tropelías que aún siguen cometiendo aquí les va esta otra la mejor de las suertes para Saúl Cruz Pantoja quien acaba de iniciar labores como coach de estrategia y Agile Transformation en Pépsico a nivel Latinoamérica aquí les va una más una felicitación a los líderes y colaboradores de sistemas continuo integrador que recibió de parte de HP el reconocimiento como MPS Power Services 2021 o socio más destacado en la oferta de servicios administrados de impresión a nivel Latinoamérica y bueno mis niños vámonos de prisa a nuestra ya muy esperada sección y empezamos con lo bueno MAPS Disruptivo es el principal socio comercial de Bersa Networks en México la compañía estadounidense ofrece tecnología para habilitar redes definidas por software a través de la nube y de forma segura su solución insignia se llama 6 lo malo las apelaciones que se presentaron en dos de las 11 partidas en las que el Issste dividió la inversión en servicios administrados de cómputo mismas apelaciones que tienen atorados a proveedores como Grupo Teos en espera de que se resuelvan y con el tiempo corriendo para cumplir con las cláusulas del contrato lo feo la mala relación que aún tiene Karspersky con algunos integradores a lo largo del país después de que los responsables de la estrategia de canal de la marca rusa en años anteriores llevaran a cabo negocios personales y favorecieran a compañías de familiares y amigos distintos integradores invirtieron en capacitaciones y certificaciones que requirieron de tiempo y esfuerzo para lograrlas también llevaron a cabo trabajos de campo prospectando y generando oportunidades de negocios que fueron capitalizadas por empresas y personas que solo buscaban beneficios de corto plazo y no una relación de negocios duradera con la marca los usuarios de la tecnología y los servicios de la misma y bueno señores hasta aquí se termina la participación semanal de su majestad el ratón enmascarado hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!